Hola que tal mi nombre es Rafael Ramos y nos encontramos aquí en calle 5 de febrero entre 6 de abril y 200 con nuestros amigos de This Way Sushi Ven para que pruebes los diferentes platillos que ellos tienen para usted como ensaladas, bombles, sushi y pizza Acompáñame a ver esta increíble promoción que ellos tienen para nosotros Bueno pues y ya estamos aquí adentro del establecimiento en la sección de cocina Donde pues nos encontramos con el chef de This Way Sushi Amigo ¿Cuál es tu nombre? Jason Giovanni Jason Giovanni, Jason cuéntanos un poquito de cómo es la elaboración de este exquisito platillo Y a continuación vamos a un rollo california, vamos a poner ajíla verde Puro producto fresco del día usamos aquí en This Way Sushi, cuando gusten venir O sea que el producto que ustedes manejan es producto diario Es producto fresco del día, a continuación vamos a continuar con california Ponemos el camarón Ponemos el camarón Ponemos el camarón Un malto fino Con qué más se puede combinar pues lo que viene siendo This Way Sushi De pues de ingredientes aquí, camarón, pollo, res, cocino, campico Ya al cliente lo que le guste ahí, nosotros se lo hacemos O sea que si yo vengo a consumir aquí y yo quiero un sushi con todos los ingredientes me lo pueden hacer Sí, también Ah, ok, cada cliente arma su sushi a su gusto Sí, tenemos diferentes rollos que contienen varios ingredientes también Dependiendo del gusto del cliente también Ok, lo que estamos haciendo, ¿cómo se llama? Este es un rollo californiano ¿Qué contiene? Es philadelphia, pepino y avocado y camarón Ok, es un rollo philadelphia natural, ¿verdad? Porque también se puede ir empanizado Sí, ya depende del gusto del cliente lo puede ir empanizado natural Ya como quiera comerlo, ¿eh? Ok, ¿cuáles serían los horarios que maneja This Way Sushi? De 11 de la mañana a 10 de la noche ¿De 11 a 10 todos los días? Sí, de sábado, viernes y sábado cerramos a las 11 el servicio Pero a partir de las 11 de la mañana aquí estamos, a sus órdenes Bueno, pues y así es como quedó esta increíble presentación De un rollo californiano de camarón A continuación nos explicarán un poco de lo que trata esta increíble promoción Bueno, pues y ya estamos aquí con nuestra compañera Evelyn Evelyn Mucho gusto Evelyn, otra vez puedo estar aquí de nuevo contigo, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cuál es la promoción que están manejando aquí? Pues ustedes de This Way Sushi Bueno, tenemos la promoción de 3 californias por 180 pesos 3 californias por 180 pesos ¿Cuáles son los ingredientes que puede uno escoger para cualquier rollo? Bueno, puede ser carne, pollo, camarón, tocino, surimi, tampico Prácticamente todos los ingredientes, ¿verdad? Ok, dinos qué viene siendo lo que tenemos, pues estas delicias que huelen delicioso Y deben de saber muy rico ¿Cómo están hechos? ¿Cuáles son los ingredientes que tienen? Bueno, todos llevan pepino, aguacate y filadera Por ejemplo, este es de carne, de pollo y de camarón Ok, vemos que este es natural, ¿verdad? Natural Este es empanizado Y este es mi temita para los gustos exigentes de todos nuestros clientes, ¿verdad? También contamos con un empanizado spicy que está muy rico Ok, cuéntanos los horarios que manejan ustedes Bueno, pues está abierto, el servicio empieza a las 12, de 12 a 10 O de 12 a 11, viernes y sábado Ok, contamos con servicio a domicilio, ¿verdad? ¿Cuáles serían los teléfonos para, pues, yo llamar un día que, pues, no tenga ganas de venir? Pero, pues, que quisiera probar estos deliciosos productos ¿Cuál sería el número de teléfono para poder yo marcar? Bueno, el número de teléfono es 169 11 11 Ok, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados por la 5 de febrero entre 6 de abril y 200 Ok, ¿alguna otra promoción que tengas a venir? Pues, está la promoción de nieve gratis los jueves Todos los jueves hay nieve gratis para todos los clientes Ok, pues, ahí quedó la invitación de parte de nuestros amigos de This Way Sushi Mi nombre es Rafael Ramos y yo los veo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!